muy buenas a todos y bienvenidos a otra tarde de dinero cuánto tiempo joder hace como un mes y medio que no grababa y hemos vivido muchas cosas estas semanas hemos pasado por un crash de las acciones growth que conseguimos aprovechar en febrero o marzo tuvimos nuestro pico aproximadamente en unos 5000 euros de beneficio y a partir de marzo las growth empezaron a bajar y bajar y yo a comprar y a comprar y tocamos fondo con la cuenta en unos 1500 euros de beneficio más o menos y seguir comprando poco a poco cada vez a mejores precios y ahora ya ha rebotado bastante todo hasta los 3000 euros de beneficio total en las posiciones de mi cartera pero con la diferencia de que ahora va mucho más cargada de acciones todavía sigo con mucha más liquidez que acciones por todo el tema de la deuda que se está acumulando a nivel mundial algo de incertidumbre no me preocupa la verdad cualquier crash ya sabéis que bueno sobre todo a los más jóvenes pero en general a cualquier inversor a largo plazo la mejor noticia es pasar por un crash para poder recargar buenas acciones y es por eso que actualmente aproximadamente el 51 por ciento de mi dinero total está en cash en líquido el 39 por ciento en acciones acciones y cripto un 6 por ciento en mintos aproximadamente que la verdad es que me está yendo muy bien y un 3% en urbanitae que por cierto es con diferencia el activo más cómodo que he encontrado hasta ahora vale de momento sólo he invertido 500 euros en uno de los mejores proyectos que he visto que es en el justo al lado del parque del retiro pero la verdad es que seguiré invirtiendo con ellos estoy muy contento con el producto tenéis aquí abajo un link con el que os dan algo de dinero si os registráis a través del link y empezáis a invertir en la plataforma entonces como decía también hemos ganado los primeros ingresos totalmente pasivos con mintos no es gran cosa pero bueno está muy bien que hayan sido básicamente sin esfuerzo intentaré hacer un vídeo de cómo construir la cartera perfecta en mintos para que no haya nada de impagos ni se quede dinero sin invertir y bueno varias cosas que pueden pasar al invertir en créditos además aquí os dejo una pantalla de la cartera en julio de 2020 y ahora hemos aumentado el tamaño por unas cuatro veces hasta superar los ocho mil euros invertidos lo que no está nada mal entonces esto por una parte por otra parte vale si estaba ganando mucho dinero me iba bien pero claro estaba dejando un poco de lado la universidad y no tiene sentido dejar pasar estos años en los que tengo todo el tiempo del mundo para estudiar y formarme entonces durante este último mes pues he tenido que estar más centrado en estudiar los exámenes finales y ha salido bastante bien he conseguido una matrícula de honor en mecánica cuántica que creo que además será un sector que revolucionará el mundo esta década o la siguiente como muy tarde y será un cambio tan fuerte como internet o más y me parece brutal estar aprendiendo y entendiendo sobre todo cómo funciona todo ese mundo para luego poder aplicarlo a las inversiones y poder detectar oportunidades en el sector además dos miembros de mi familia dieron positivo y venga toda la familia encerrada 10 días somos siete para que os hagáis una idea cada uno de los positivos encerrado en una habitación y el resto pues durmiendo en el salón o como podíamos bueno un caos pero pero gracias a dios nada grave también se ve ahí la importancia de tener un buen fondo de emergencia o ahorros al menos por si tienes que estar sin trabajar un tiempo bueno también lo vi un poco en los exámenes no en la libertad que te da el ser autónomo y tener un poco tú mismo tus horarios y tus épocas de trabajo que necesitas estar un mes más dedicado a los estudios pues puedes libremente decidir si esta semana trabajas o no trabajas o trabajas un poco menos para poder dedicar más tiempo a la universidad etcétera es una libertad la verdad que se agradece mucho y que espero que todos podamos ir construyendo poco a poco a medida que pasa el tiempo y por último en 15 días me voy a áfrica a subir el climanjaro y no sabéis el gusto que da poder coger beneficios de las acciones para pagar los billetes de avión o sea es una sensación espectacular la mayoría de los beneficios yo los reinvierto siempre pero me he permitido pues coger un pequeño una pequeña parte para pagar parte del viaje que más que más ha pasado a ver así el crash de las criptomonedas pues así que fue fuerte mirado os dejo por aquí la alerta que envía los patreons pero es que justo un día antes de que todo el mercado colapsará vendí como un 30 y 5% de mi posición de bitcoin vale es decir el crash empezó el 12 de mayo aproximadamente si no recuerdo mal si alrededor del 12 de mayo y si y más o menos pues el 10 o el 11 yo realicé la venta de una parte grande de mi posición y vamos mejor timing imposible en mi intención no era escapar de ningún crash o sea yo nunca lo hubiese predicho pero sí que es verdad que mientras que las acciones growth estaban corrigiendo y muchas se estaban viendo arrastradas el bitcoin estaba arriba vale bastante sólido había subido mucho desde que empezamos a comprar y claro pues yo lo que hice es vender parte de la posición para rotar el capital hacia las acciones growth más castigadas entonces no sé si llamarlo suerte como llamarlo pero pero esta fue la razón y ahora que son las criptos las que están cayendo pues estoy buscando alguna buena oportunidad para aumentar la posición pero claro tenéis que pensar que hace un año estaba comprando yo a niveles por debajo de los 10 mil euros entonces ahora no estoy tan cómodo como antes vale sí que me gustaría buscar un buen momento también para ethereum pero bueno no tengo ninguna prisa y cuando sea el momento adecuado realizaré las compras y en cuanto a las posiciones cerradas durante este año de 2021 ya van seis posiciones cerradas bueno seis nombres porque hija hay dos ventas de hija todas estas acciones vendidas ya las hemos recuperado a un precio de 25 dólares y 33 dólares en esta en este caso es una acción que forma parte de una de las oportunidades del servidor de discord que finalmente pues tuvimos que cerrar debido a que el equipo directivo afirmaba unas cosas hacia el futuro que luego no se cumplían vale que esto es un signo de que el equipo directivo o no tiene control sobre la empresa o de de alguna forma está engañando aunque sea involuntariamente engañando a los inversores vale entonces vendimos la posición con un 60 por ciento de rentabilidad virgin galactic también ahora bueno vendimos hace tiempo ya pero ha tenido una muy buena recuperación todavía no ha superado nuestro precio de venta pero pero sí me alegro mucho por los que habéis holdeado porque ha tenido una muy buena subida estos últimos días y facebook menudo rally ha tenido facebook era muy buena acción a largo plazo tuvimos que liquidarla porque necesitaba liquidez para otras posiciones sólo tenía dos acciones pero si hubiese tenido más pues sí que hubiese sido una muy buena inversión a largo plazo y esto es más o menos todo el resumen espero que os haya gustado espero que estéis todos con salud todos bien y nos vemos ahora sí en la próxima tarde de dinero